Yo soy el documentalista y hoy les traigo una historia que ha sido oculta y tergiversada a lo largo del tiempo. Una narración que nos llevará a explorar los rincones más oscuros del universo espiritual, donde la ambición y el orgullo se convierten en la esencia misma de la perdición. Les presento El Susurro de Lucifer, una historia de terror entre ángeles y demonios. Era un tiempo anterior a la creación del mundo y la humanidad, cuando los ángeles, seres de luz y pureza, habitaban en el reino de los cielos. Yo fui testigo de aquel esplendor, observando a estos seres divinos en sus tareas y alabanzas al Creador, al Eterno, a Dios. En el centro de aquel reino se encontraba un ángel único y extraordinario, el más hermoso y poderoso de todos. Lucifer, el portador de la luz. Su inmensa sabiduría y bondad lo habían convertido en el favorito del Creador, y como tal, era el líder de las huestes celestiales. Sin embargo, un día, todo cambió. El Creador anunció la creación de una nueva especie, los seres humanos, y les otorgó un alma inmortal. Esta decisión no fue del agrado de Lucifer, quien sentía que su posición privilegiada estaba siendo amenazada. En su corazón, el orgullo y la envidia comenzaron a gestarse. Y poco a poco, su luz se fue oscureciendo. Lucifer conspiró en secreto con otros ángeles descontentos, alimentando sus dudas y temores, convenciéndolos de que era necesario actuar. Así nació la Rebelión Celeste, un episodio de terror que marcaría la historia del cosmos para siempre. Y así fue. La batalla en los cielos fue feroz y devastadora. Un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Entre el bien y el mal. Los ángeles leales al Creador, liderados por el arcángel Miguel, lucharon con bravura y determinación, mientras que los ángeles rebeldes, comandados por Lucifer, combatían con odio y resentimiento. Yo presencié aquella lucha titánica, sintiendo como el miedo y la incertidumbre se apoderaban de mi ser. Pese a todo, nunca imaginé que el desenlace de aquel enfrentamiento cambiaría el destino del universo. Finalmente, Lucifer y sus seguidores fueron derrotados y expulsados del reino de los cielos, condenados a vagar por un abismo de tinieblas y desesperación. Así fue como el portador de luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas, el más aterrador y temido de todos los seres. Desde entonces, conocido como Satanás. Desde aquel momento, Lucifer, ahora conocido como el Diablo, juró venganza contra el Creador y su creación favorita, la humanidad. Su poder y seducción no conocían límites, y su influencia comenzó a extenderse por todo el mundo de los hombres, sembrando el mal y la corrupción en sus corazones. A medida que los siglos pasaban, Lucifer perfeccionaba sus artimañas y sus engaños, infiltrándose en la mente y las almas de los mortales, llevándolos a cometer actos abominables y a renunciar a su humanidad. Sus acciones desencadenaron guerras, tragedias y desastres de proporciones inimaginables. Y su sed de venganza parecía no tener fin. Yo, he sido testigo de cómo Lucifer ha manipulado a los hombres más poderosos y malvados de la historia, convirtiéndolos en sus peones y ayudándoles a alcanzar sus objetivos nefastos. Desde emperadores y reyes hasta tiranos y líderes fanáticos. Todos han sido tocados por la mano del diablo en su búsqueda de poder y destrucción. Pero Lucifer también ha sabido seducir a las mentes más brillantes y talentosas, llevándolos a utilizar su genialidad para fines oscuros y egoístas. Artistas, científicos, filósofos y escritores han sucumbido a la tentación del mal, dejando un legado de horror y de desesperación que continúa atormentando a la humanidad. La historia del mundo está plagada de estos momentos de terror y desdicha, donde el susurro de Lucifer ha llevado a la humanidad al borde del abismo. Sin embargo, también ha habido momentos de esperanza y redención, donde la fuerza y el amor del Creador han prevalecido sobre las tinieblas, recordándonos que siempre hay una luz en la oscuridad. Hoy, en este mundo moderno y globalizado, las influencias de Lucifer siguen presentes, escondidas en las sombras y esperando el momento adecuado para atacar. Nuevas tecnologías, conflictos políticos y crisis sociales son el caldo de cultivo perfecto para que el príncipe de las tinieblas siga extendiendo su reino de terror y desesperación. Ahora, más que nunca, es necesario que la humanidad despierte y entienda que el mal no es una fuerza externa, sino una parte inherente de nuestra propia naturaleza. Solo enfrentando nuestras sombras y venciendo a nuestros miedos, podremos derrotar a Lucifer y liberarnos de su influencia maligna. Yo soy, el documentalista, y esto fue, el susurro de Lucifer, una historia de terror entre ángeles y demonios. Que estas palabras sirvan como advertencia y como guía en nuestra eterna lucha contra las fuerzas del mal. No permitamos que el terror y la desdicha sean nuestro destino, y luchemos juntos por un mundo más justo, lleno de luz y esperanza. ¿Qué tal amigos? Pues espero que les haya gustado mucho esta nueva adaptación que he creado acerca de la historia de Lucifer. Se me ocurrió, leyendo algunos comentarios de parte de ustedes, y dije, oye, estaría bien crear una especie de cuento de la historia de la caída de los ángeles, ¿no? Del mismo modo, también, pues se me ocurrió hacer una historia parecida para varias leyendas, para varios personajes, para varias situaciones, parábolas, etc. De personajes no solamente bíblicos, sino también de textos apócrifos. Probablemente hagamos la historia de Enoch, probablemente hagamos la historia de Hermes Trismegisto, etc. Las posibilidades son prácticamente infinitas, y espero que les haya gustado esta nueva adaptación, esta nueva forma de contar la historia de la caída de los ángeles, que luego se convierten en demonios, y bueno, todos nosotros conocemos la historia. Pero a veces, leyéndola en la Biblia, como que no es muy clara, y además, la historia está dispersa a través de varios capítulos, y luego hay muchas lagunas, y luego tienes que leer textos apócrifos para darte cuenta de otras cosas. Entonces, lo que yo he intentado hacer en esta historia es tomar toda esta información y concentrarla en esta nueva narración que acabo de hacer, en donde, por supuesto, de manera resumida, pero entretenida, he creado esta nueva forma de poder interpretar y dar a conocer la historia, no solamente desde el punto de vista bíblico, sino también desde el punto de vista de algunos textos apócrifos. Entonces, espero que les haya gustado. Yo sé que hay mucha gente que va a decir que estoy modificando las Sagradas Escrituras y demás, pero lo cierto es que no representa, y no quiero que se vaya a tomar de esa manera. No estoy tratando de cambiar la historia bíblica ni nada por el estilo. Simplemente estoy haciendo una recopilación de varios datos bíblicos, pero también de textos apócrifos o de creencias populares que se han ido desarrollando a través de la historia. Yo soy el documentalista y esto fue el cuento de Lucifer. Amigos, espero verlos pronto y déjenme sus comentarios. ¿Les gustó la historia? ¿Quieren que hagamos más historias como esta? ¿Adaptarlas a manera de cuento, de leyenda con este suspenso y demás? Si es así, déjame tu opinión en los comentarios, déjame tus sugerencias, déjame temas que se te ocurran para hacer más, más y más contenido. Por supuesto, yo tengo muchísimas cosas que mostrarles, pero este canal también es de ustedes, ¿vale? Y quiero que opinen, quiero que participen. Saludos, un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por suscribirse y compartir este video. Hasta la próxima.